Gracias por venir, hemos hablado ya con la gente que se ha quedado fuera, es una muy buena señal, pero bueno, también indica que nos tenemos que buscar otros espaces, pero bueno, estamos, sabemos, ya, contamos aquí, aprovecho a dar las gracias que está en idea de Cortejada de Cultura, que contamos con ello, a nosotros pensando, sabíamos que podía pasar, pero bueno, estamos, intentamos organizarnos de la mejor forma posible y ahora mismo esto es con lo que podemos contar. Voy a aprovechar en dar las gracias a, nosotros estamos aquí gracias a que la Universidad de Juan Carlos inició este espacio. Eva Perona, que es la encargada de coordinar todos los espacios, de encargar recursos humanos, agradecer también a Julián, que es el gerente, que nos lo pone todo muy fácil, nosotros vamos a hablar con ellos y nos abren las puertas, en este caso, pues, aquí estamos también, gracias a ellos. Como decía, aprovecho y doy las gracias que está aquí Nerea Gómez, Contejada de Cultura, que, bueno, que también va a decir unas coladrillas, doy las gracias a todo el mundo, aprovecho y enlazo. En nombre del resto de ponentes que vamos a estar durante todo el curso disfrutando, muchas gracias, en este caso a Antonio Josete, en su nombre, y ahora ya después le hablaremos un poco, un poquito de él, lo quitaré por mucho tiempo para que disfrutemos de su charla, pero ahora sí que, bueno, te dejo unos, os voy a decir unos segundillos, los segundos que ella quiera para la recubrida. Bueno, buenas tardes a todos, no voy a quitar mucho tiempo, simplemente estoy aquí para daros la bienvenida a este nuevo curso de la obra de la historia local, dar la gracia, por supuesto, a la universidad, a la dirección de la Universidad Popular, a RIS y a Fernando, y por supuesto a todos los ponentes que forman parte de este curso de la obra de la historia local, en particular hoy, a José Antonio Josete, por estar hoy aquí con nosotros, Josete, que bueno, que ya participó, como sabéis todos, en el curso pasado, le pasó exactamente lo mismo, se quedó mucha gente afuera, yo lo siento muchísimo, y es verdad, recordaros que las charlas, las ponencias quedan subidas en nuestro canal de YouTube, de la Universidad Popular, por si queréis reverlas, por si queréis enviárselas a vuestros amigos y conocidos, y bueno, también veo muchas caras conocidas, hoy vamos a hablar de, bueno, va a hablarnos de Motín, creo que esto es un poquito a raíz de que se ha detectado, que realmente no se conoce la historia real que pasó aquí en Aranjuez, con el Motín de Aranjuez, y bueno, hace menos de un mes, vimos la representación de Motín, y bueno, se que hay muchos actores aquí, que les doy las gracias también por venir, por estar aquí, que nos ha llegado hoy, que bueno, que espero que no acabe como un buen emotivo, y bueno, de verdad que daros las gracias, porque sé que sois un público muy fiel, el de las aulas abiertas de historia local, también, por supuesto, a los actores, que ya preferís a vosotros un particular, porque, como siempre, sois los que hacéis que la historia de Aranjuez siga viva, año tras año, de esa representación, y por cierto, también está sobre el YouTube, para quien quiera verla o se la haya perdido, y bueno, pedido simplemente un caluroso y fortísimo aplauso a Luis Antonio, que... Pero antes de empezar con él, vamos a escuchar a otra persona más. Como inauguración de este octavo ciclo de aulas abiertas, tanto de historia que estamos hoy, como de literatura que empezaremos en octubre, a modo de inauguración tenemos las palabras de don Florencio Hernández Campos, que es cronista oficial, pero que no está aquí presente, sino que ha tenido el placer de grabarnos un vídeo, y vamos a poder escucharlo. Ante todo, quiero pedirles disculpas por el aspecto que presento. He sufrido recientemente un grave accidente, el arrollamiento de un coche, y de aquí la pinta que ofrezco ante ustedes. Bien, tras este breve preámbulo, entro en materia. Mi buen amigo Luis de la Vega me pidió unas palabras con motivo de convocarse la octava edición de la historia local abierta, patrocinada por la Universidad Popular de Aranjuez. Cosa que hago con mucho gusto. Empezaré recordando unas palabras que uno de mis más queridos maestros, don Jesús Pavón, citaba con frecuencia en sus inolvidables clases. Él venía a decir que la enseñanza, la enseñanza de la historia concretamente, debe empezarse preferentemente por la historia de la localidad en la que residen los alumnos. Pues afirmaba, de una manera con natural, no solo los niños, sino las personas de toda edad, sienten interés por el lugar en el que han nacido o que han desarrollado sus vidas. Y posteriormente, ese conocimiento de la historia local debía servir de trampolín para adentrarse en otras esferas más amplias, leasé la historia nacional o incluso mundial. Estas palabras de mi querido maestro las he tenido presentes continuamente a lo largo de las diversas ediciones celebradas en la Universidad Popular. Sí, porque tanto como participante en las conferencias, como oyente de las mismas, he deducido que una de las constantes de todas las personas que han intervenido es ahondar en el pasado de nuestra localidad a través de diversos medios, ya sea analizando edificios, edificios de valor histórico, manifestaciones artísticas, jardines, documentos antiguos, empolvados en los archivos. Muchas veces he pensado que la tarea de los que le dedicamos a estos menesteres recuerda un poco, con todo respeto se ha dicho, al de los traperos, que investigan entre los restos de diversos, de diversa naturaleza, para encontrar algo que les sea útil. Desde luego, ese valor de local continuamente se ve resaltado por la actividad de nuestros investigadores. Además, no ya sólo los edificios, las cosas en el más sentido amplio de la palabra han sido objeto de estas investigaciones, sino también, y como no podía ser menos, las vidas de los habitantes, sean foráneos, sean naturales del real sitio. Y desde luego, se podría aplicar a este otro aspecto el carácter, la definición de historia total, porque constante ha sido, ya digo, de quienes han tenido el honor, entre los que yo desde luego me cuento, de participar en estas actividades, de resaltar tanto los aspectos gozosos como los dramáticos. Unas veces, el conferenciante de turno ha resaltado momentos trágicos, tal, epidemias, invasiones, y otras veces, ha llegado el momento de destacar, como no podía ser menos, los momentos festivos, fiestas, romerías, un sinfín de estos aspectos. Otro punto en el que quiero incidir. Preferentemente, estas investigaciones han tenido un carácter urbano. Sí, pero, tampoco ha quedado soslayado el aspecto agrario. Igualmente, el campo, en su más amplio sentido de la palabra, ha sido protagonista de estas conferencias. Y, ese aspecto ha hecho bueno ese maridaje entre campo y ciudad que, detalle que quiero resaltar, quedó expresado gráficamente en una inscripción que campea en la fachada del Teatro Carlos III. Estoy seguro que todos ustedes la conocen. Abusando de mi memoria, espero no equivocarme, el original latino viene a decir ruris, delicis, urbana, adiecta, voluptas. Lo que en buen romance viene a decir que los regocijos, las actividades de la ciudad urbana quedan resaltados con las aplicaciones, con las delicias campesinas. voy a terminar haciendo una reflexión un tanto personal y a la vez quiero rendir un sentido homenaje a uno de los conferenciantes compañero y buen amigo que se nos fue hace unos años para no volver jamás, José Juan de Oro Durán. De sus magníficas conferencias extraje, ya digo que esto es una opinión personal, otra idea y es que los humanos tanto individual como de forma colectiva obran más que nada para su tiempo presente sin contar mucho sin tener demasiado en cuenta el futuro lo que podríamos llamar acciones posteriores sobre todo si esa posteridad se prolonga mucho en el tiempo. Me explicaré. Contemplando la maravillosa colección de fotografías con G José Juan nos deleitó se ve que un edificio que en su origen fue elaborado para servir de residencia a una familia aristocrática hoy en día se ha convertido en una casa de vecindad para gentes de clase media y hay un ejemplo de cómo las cosas evolucionan a través del tiempo se me ocurre otro ejemplo no voy a prodigarme mucho de nuevo podemos ver y este es un ejemplo muy reciente que una edificación que en sus orígenes sirvió como hospital a mí se me quedó grabada entre otras muchas secuencias una que verdaderamente conmovía la sala de autorsia de ese hospital hoy día está destinada a convertirse en un flamante centro universitario esa es una lección que siempre tengo presente recordando algún amigo que se nos fue y en fin no quiero ser prolijo termino dándole las gracias y deseando la mejor de las suertes para todos aquellos que te vendrán en esta futura octava edición muchas gracias por su atención aplausos 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 bueno desde aquí deseamos una pronta recuperación y solo te robo dos minutos más en esta ronda de agradecimientos sé que a él no le va a gustar pero también quería yo creo que también darle las gracias a la persona que ha sido director de educación los últimos 36-7 años y director de universidad popular a él no le gusta decir que se jubila porque todavía no se jubila pero sí que entra en otra fase que es Luis de la Vega lo tenía que decir por lo menos así que bueno también sí que le damos un aplausos 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 y pues nada más ya ahora te recamos arrancamos contigo y no te quedo bueno yo voy a saltar un poco los saludos para arañar unos minutos al reloj y porque yo cada minuto que tengo quiero contar más cosas entonces bueno bienvenidos a todos en primer lugar desear una rápida recuperación a Florencio y también mencionar a Felipe Martín recreador del motín desde 1964 que falleció no sé si ayer o el domingo recuerdo yo vi la noticia ayer también recordadlo ya que vamos a hablar del motín y lo tenemos tan reciente bueno la extensión del tema que vamos a abordar nos podría tener aquí durante horas a mí me encantaría a mí es un tema que me apasiona pero creo que me van a apagar la luz y me van a echar a borrazos así que he intentado coger las partes más importantes las más relevantes pues para acabar una vez por todas con este a mí siempre me han dicho o el yo creía o incluso el yo leí ¿de acuerdo? y vamos a intentar pues depurar todo y aprender también de toda esa parte que ignoramos ya no solamente lo que nos llevó hasta el motín sino del propio motín y posteriormente que fue de la vida de sus personajes el hilo conductor de toda esta conferencia por supuesto va a ser la vida de Manuel Godoy nuestro protagonista que vivió nada más y nada menos que 84 años ¿de acuerdo? y pues va a dar mucho mucho que a dar porque va a ser uno de los personajes más importantes de la historia de él que duela o no a sus enemigos ¿de acuerdo? entonces vamos a empezar Manuel Godoy va a nacer el 12 de mayo de 1767 en Badajoz es el tercer hijo de José Alfonso Godoy y Antonio Álvaro Serrano de Faria su padre ya había estado casado en primer anuncia con Catalina Cabrera de Velasco pero con esta mujer no tuvo ningún hijo sin embargo con la segunda como hemos dicho tuvo seis Godoy ocuparía el tercer lugar por supuesto al ser hidragos de provincia van a tener una educación muy esperada esgrima equitación filosofía matemáticas humanidades ¿vale? pero si es verdad que casi todos van a pasar por la milicia José pasó por la milicia su hermano Luis está en la milicia Godoy va a seguir su camino con 17 años y luego Diego le seguirá a su hermano Godoy a su hermano Manuel perdón Manuel Godoy va a entrar el 17 de agosto de 1784 como primera brigada de Guardia del Corso curiosamente para que veáis cómo alta el destino tres días antes el 14 de agosto había nacido en el escorial el futuro formando séptimo ¿de acuerdo? bueno saltándonos un poco la juventud de este chico en Madrid vamos a hacer referencia a una cosa que nos cuenta su hermano Luis y es la la famosa anécdota en que un custodiando a los príncipes de Asturias camino al escorial va montado en un caballo y este caballo le tira y cuando le tira la comitiva se para los príncipes de Asturias se asoman a ver qué ha ocurrido a ese guardia del Corso y en ese momento él en vez de dolerse el golpe se va a levantar se va a montar en el caballo va a empezar a picar espuelas hasta que el caballo le deja completamente sereno completamente agotado es dócil otra vez bueno esto impresiona tanto a los príncipes de Asturias que por supuesto le llaman le quieren conocer quién es ese guardia del Corso tan joven y lo que ha hecho cuando le conocen este chico se va a desenvolver muy bien va a proponer soluciones a los problemas que ya tenía España y encima tiene como podéis ver en las imágenes tiene muy buena presencia así cuando el 14 de diciembre de 1788 fallezca Carlos III pues por supuesto cuando ascienden al trono Carlos Fuerte y Marisa de Parra pues empezarán a subir con él empezarán a subir con ellos aunque me adelante aquí en algunos años ¿vale? voy a ser muy rápido en cuanto a títulos porque tiene una barbaridad de títulos se le van a conceder pero para que os hagáis una pequeña idea de 1788 al 93 hace toda la escala militar termina siendo capitán general en 1790 fue armado caballero de la orden de Santiago en el 91 gentil hombre de cámara de su majestad y el 25 de agosto de ese año recibió la gran cruz de la orden de Carlos III el 21 de abril del 92 Carlos IV lo hizo grande de España y lo desposó con María Teresa posterior condesa de Chinchón uy nos ha colado aquí aquí la tenemos ¿de acuerdo? muy rápido sobre ella María Teresa era hija del infante de Luis Antonio y María Teresa de Villaviga el infante de Luis es hermano de Carlos III pero estaban fuera de la corte porque aquí las sombras de Carlos III su hermano había contraído matrimonio con una noble si era de un rango mucho más bajo a lo que él creía con lo cual les habían mandado fuera ¿vale? esta chica va a nacer en Velada en Toledo muy cerquita de Talabella ¿vale? como hemos dicho está apartada de la corte a la muerte de su padre ingresa en el convento de San Clemente y allí va a permanecer hasta que se la saque para casarla con Godoy con don Manuel ¿por qué? pues muy fácil es la manera que tienen de emparentar a Manuel Godoy con la familia real a cambio a esta chica pues la proponen pues recuperar el apellido Borbón y títulos como el de Condesa de Chinchón pero volvamos con nuestro hombre con don Manuel todos estos títulos y muchos más que no he citado se van a ver reflejados en un aumento económico y una cantidad ingente de inmobiliario terrenos y rentas y por ejemplo recibiría el cortijo de Asguinisielo que después se lo cambiaría al rey por la bufera años más tarde el 15 de julio de 1792 será consejero de estado y el 15 de noviembre de 1792 secretario de estado pero volvemos un poquito atrás porque tenemos que ver cómo subió este hombre mirad Carlos IV en un principio cuando llega el trono es continuista tenemos a Freudía Blanca vestido un poquito más clarito con esa banda azul ¿vale? este hombre tuvo la mala suerte de que en 1789 nada más subida al trono va a estallar la revolución francesa y va a gestionar muy mal la revolución francesa ¿por qué? porque pone en marcha una censura bestial utiliza la Inquisición encarcela a Carabús a Rollano a Campomanes y entonces ese abuso de poder es aprovechado por el conde de Aranda que le tenéis al lado con chaqueta negra ¿de acuerdo? ¿para qué? pues simplemente para hacerle la cama le destituye dice que tiene un abuso de poder muy grande y le van a destituir bueno que se pesca a Freudía Blanca así muy rápido le van a encarcelar a Neyín y después va a ser llevado en Pamplona donde va a ser también ese encarcelado ¿sabéis quién le va a liberar a alguien más tarde? Manuel Godoy ¿y sabéis quién va a ser este hombre muchos años más tarde? el presidente de la Junta Central Suprema esto quiere decir que bueno pues ahora juez en esa importancia de la Junta Central Suprema el presidente lo hubiera sido si no lo hubiera liberado de hecho a lo mejor hubiera pasado otras cosas ¿no? el conde de Aranda cuando sube al poder es mucho más permisivo con la revolución francesa y ya este hombre empieza a tener envidia de Godoy es de los primeros que va a empezar él ve peligro a su puesto porque ve que Godoy es una persona que sabe comportarse y encima plantea soluciones así que alrededor de este hombre se va a crear una cosa que se llama el partido de agobanes que son los primeros que van a empezar a contar mentiras sobre Godoy de hecho una de las cosas que dicen es que ese ascenso tan rápido ha sido por razones inconfensables y por caprichos de la reina estas cosas empiezan a sonar ¿verdad? bueno empieza el destituido en 1794 y su cargo que ya lo ejercía prácticamente Godoy lo va a tomar él ¿vale? cuando Godoy sube al poder para mí es una de las grandes aciertos de Carlos IV que le tenemos como bonachón dubitativo y que tenía pocas luces y es verdad hay anécdotas super curiosas que por falta de tiempo hoy no os puedo contar ¿no? pero la decisión ¿por qué es acertada el rey? pues porque es un hombre de suprana confianza no tiene ningún partido político detrás y es de su total lealtad y esto lo va a demostrar durante toda su vida ¿eh? pero antes de continuar con Godoy otra vez un pequeño inciso y es que en Francia va a ocurrir una cosa que es fundamental y que va a marcar luego también el motín de Aranjuez indirectamente y esto ha sido una cosa que no se ha comentado mucho pero a mí me parece muy 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 importante mira todos conocéis la revolución francesa Estalla van a por los reyes aquí tenemos a María Antorieta en el medio al 2016 y el otro que no tiene ni idea de quién es se llama Bonfersler es un sueco ¿de acuerdo? un militar sueco ¿de acuerdo? que estaba al servicio de los reyes de Francia ahora os explico quién es este personaje bueno está en la revolución francesa se van a Versalles a por los reyes y se los llevan al palacio de las tuyerías actual Museo del Louvre falta parte del palacio ¿de acuerdo? bueno pues allí el amante de la reina y lo digo bien alto el amante de la reina Bonfersler el amante de la reina María Antonieta porque de esto sí existen cartas de todo lo que se hacían por las noches las tardes y las mañanas no como Godoy con esa de Falman que es una invención de los falmaninos si queréis eso tendríamos horas también ¿vale? bueno estos dos sí existen las cartas de todo lo que se hacían en el trianón cuando Luis XVI estaba haciendo otras cosas o simplemente estaba en palacio y no salía de paseo bueno pues ¿qué propone Esteban Fessler? pues Esteban Fessler como ve a los reyes allí era estudiaría les propone salir a escondidas de París y huir hasta Bélgica entonces Esteban Fessler pues roba un carro aprende a llevar el carro y les dice bueno vamos a ir por la noche de París y nos vamos directamente a Varense bueno empieza la cosa muy bien se montan en el carro es lo único que va a salir bien es montarse en el carro porque se van a perder por París durante toda la noche dando vueltas cuando salen de París empiezan a decir que tienen hambre que tienen frío que se hacen pis que están cansados ¿vale? entonces van a parar cuando paren una taberna ya cerca de la frontera en Varense ¿vale? la gente les va a reconocer cuando lo reconocen llegan desde París y lo van a capturar a los Reyes de Francia se los van a llevar a París y el 21 de enero de 1793 sabéis que le van a cortar a 1016 la cabeza y lo va a seguir el 17 de octubre de 1793 más allá ¿de acuerdo? bueno claro esto para Europa es una sacudida en 1793 empieza la guerra de la convención y en el que bueno nos empieza a ir muy bien vamos a luchar contra Francia nos empieza a ir muy bien porque tenemos al general Ricardo mala suerte del destino año 1794 el hombre se muere cuando se muere la guerra se nos da la vuelta nos empiezan a invadir los franceses en Hospitán San Sebastián Bilbao imaginaos bueno pues aquí Godoy hace su primer gran logro que es firmar a través de la diplomacia ¿de acuerdo? firmar la paz de Basilea que nos va a hacer recuperar la frontera en los Pirineos vamos a recuperarse a Sebastián y Pipa y si hay una cosa que yo solamente recrimino a Godoy es que en la isla perdimos la isla de Santo Domingo que hoy en día tendríamos unas playas para ir de vacaciones porque hay mucho miedo ¿no? pero bueno esto va a hacer que Manuel Godoy obtenga el título de príncipe de la paz que a todos nos suena muy bien pero que va a ser la primera semilla del odio que va a sembrarse posteriormente en Fernando ¿por qué? porque a partir de entonces va a tener la consideración de alteza se acaba de igualar al príncipe de Asturias ¿de acuerdo? pero bueno dejando de lado otras cuestiones al año siguiente en 1796 se firma el tratado de San Ildefonso que ya nos vamos a ir de la mano con Francia que nos va a llevar a derrotas como la del cabo de San Vicente en el año 1796 pero antes de continuar conozcamos un poco a Godoy porque la vez conozco en muchos libros que lo único que hacen es extender una leyenda injusta y muy muy negra sobre el personaje mirad Manuel Godoy es un trabajador incansable dormía muy poco siempre estaba en los despachos dando órdenes o sea trabajaba en general en política exterior y os voy a dar las pinceladas porque hizo una barbaridad de cosas pero bueno para que empecéis a entenderme en política exterior mantuvo a frote la monarquía contra las ideas revolucionarias que no es poca cosa mantuvo el imperio en calma continuó manteniendo los derechos dinásticos en Italia en Nápoles y en Turia y en cuanto a política interior fue un reformista ilustrado suprimió prácticamente todos los poderes de la inquisidición fundó escuelas como la de veterinarios impuso la enseñanza creando el Real Instituto Militar que está el Oceano de Madrid que entre sus pinceladas principales tiene la educación física obligatoria quitar el castigo físico intuición como base de conocimiento y el aprendizaje natural a través de los juegos esto no es una de la educación de hoy en día amplió los estudios de la facultad de medicina para que cualquiera no fuera médico creó las cátedras de química y botánica aplicados a la medicina creó las primeras escuelas de sordomudos las escuelas de agricultura creó en Granada el Instituto de Letras y Ciencias y así podemos seguir un buen rato pero además fue el primero en dar subsidios a huérfanos viudas y pobres fomentó las creaciones literarias que por aquel entonces sufrieron una censura que como os he dicho él retira por ejemplo uno de sus amigos Moratín va a publicar el sí de las niñas que es una crítica feroz contra los matrimonios pactados y lo habéis leído ya sabéis de lo que hablo de verdad bueno promovió las expediciones científicas y aquí sorpresa porque todos habéis escuchado hablar de la expedición de Balmis y Isabel Zendal ¿verdad? año 1803 bueno pues el que costeó y sufragó los costes de esa expedición y dio permiso para que se hiciera forma nueva os lo han callado ¿verdad? introdujo ideas económicas innovadoras como las de Adam Smith creó organismos como el de Fomento en 1797 levantó censuras y no llegó a reformar el clero por lo que le podían decir porque España siempre ha sido un país católico ¿de acuerdo? como os digo podríamos seguir horas pero son logros que sus enemigos se han dedicado a ocultar a propósito a pesar de todas estas reformas y volviendo a nuestra historia va a caer la primera vez no penséis que Godoy estuvo siempre en el poder no, no cayó y las razones fueron que Francia empieza a perder confianza en él empieza a ver con un enemigo peligroso como excusa dice que no son suficientes reformas las que está haciendo en España además tenemos una guerra con Inglaterra que nos va a traer una grave crisis económica y además la gente que le rodea le va a traicionar Carabubus Saavedra Zoyanos van a dejar de apoyar sus políticas y le van a hacer caer va a caer la primera vez y aquí una cosa muy graciosa el 28 de marzo de 1798 va a perder el puesto que no es favor real porque los reyes siempre le preguntaron ¿de acuerdo? ¿quién va a ocupar su lugar? el que tenéis en un círculo Saavedra bueno este hombre estuvo poco tiempo en el gobierno pero curiosamente Godoy había caído el 28 de marzo bueno pues el septiembre de ese mismo año de 1798 se produce una desamortización bueno la desamortización se tenía que ver con una desamortización de Saavedra ¿no? pues no pues no desamortización de Godoy vamos a meterle palos siempre si yo veo también las culpas de Godoy ¿eh? pero hay más este hombre abandonaría por enfermedad por enfermedad abandonaría su puesto bueno pues todo lo que le rodeaban decía que tuvo que abandonar porque fue envenenado por Godoy claro ocupa su lugar el que tenemos en el otro lado Maiano Luis de Urquijo acérrimo enemigo de Godoy un ilustrado reformista que entre las cosas que empezó a reformar fue la religión apoyado de los jansenistas que eran religiosos e ilustrados ¿vale? lo que no esperaba este Maiano Luis de Urquijo que le iban las cosas bastante bien es que el 9 de noviembre en Francia se crujera el 18 de primario el golpe de estado que hace que Napoleón suba al poder cuando sube al poder también tenemos que decir que Godoy deseoso de volver va a aprovechar para hacerle la cama a este Maiano Luis de Urquijo enemigo suyo por supuesto y va a decir que este hombre es un peligro para la iglesia y por supuesto también para la corona como sea muy amigo de Francia todavía no la puede liar va a ser destituido el 13 de diciembre de 1800 y es que en aquel entonces tenemos que pensar como la gente de aquel entonces España o sea necesita a Godoy ¿y por qué? pues porque se hace pasar cercano a los franceses pero sabe ponerle estabiques y sabe parar sus ideas y a Napoleón tampoco le desagrada que vuelva a Manuel Godoy por una sencilla cuestión es un hombre que respeta pero no solamente que respeta sino que él se cree que va a poder manipular y utilizar contra Portugal ¿por qué quiere atacar Portugal a Napoleón en aquel entonces? pues muy fácil porque está aliado de los ingleses así va a firmar el tratado en 1801 el tratado de Madrid que lo que vamos a hacer España y Francia es crear un ejercito conjunto para atacar Portugal ¿no? bueno aquí Godoy se la va a jugar bien a Napoleón porque pensaréis que era amigo de Napoleón pero nunca lo fue mirad él le dice a Napoleón mandame una avanzadilla 15.000 franceses entran a España nosotros movemos 60.000 españoles y le dice tú vas moviendo tus cuerpos de ejército cuando los tengas tú tranquilo que mientras que estemos en guerra te dejo pasar bueno lo que hizo Godoy fue una guerra de rámpago para que no entraran más franceses a España solamente los 15.000 la avanzadilla ¿y qué hizo? pues una guerra que empieza el 16 de mayo y termina el 7 de junio de 1801 la famosa guerra de las naranjas llamada la guerra de las naranjas porque mandó unas naranjas estando en el vas a la reina bueno esto Benito Pérez Batón lo ridiculiza ¿vale? ¿de acuerdo? pero bueno es un detalle durante esa guerra se van a tomar 12 ciudades las que más cuestan Campo Mayor y el vas ¿vale? y finalmente cuando se firma la paz muy rápido lo que nos vamos a quedar va a ser con la ciudad de Libén bueno cuando se firma la paz imagina a Napoleón el cabreo que se pilla él esperaba tomar Portugal y terminaba cambiarlo por las islas de Malta o Trinidad o vete tú a saber qué quería hacer con él un intercambio ¿no? esto del intercambio de Portugal con ciertos terrenos lo vais a ver luego más adelante también mientras que España pues bueno haciendo oídos sordos al cabrero de Napoleón se da cuenta de que tarde o temprano va a tener una guerra con Francia y va a necesitar reformar el ejército por eso lo que va a adquirir Godoy en ese momento va a ser el nombramiento de Generalísimo de todas las armas de mar y tierra el primer generalísimo de la historia de España es Godoy no es Francisco de Francia ¿de acuerdo? o sea el hombre con más poder es Godoy ¿de acuerdo? bueno en 1802 se firma una paz con los ingleses se recupera la isla de Menorca Francia la de Elba y en 1803 volvemos otra vez en la guerra con los ingleses con lo cual empieza este bloqueo continental que nos llevará tarde o temprano al 21 de octubre de 1805 a esa derrota de Trafalgar que todos conocemos que fue un desastre monumental para España las consecuencias políticas de todo aquello pues bueno fue una opinión pública en contra una crisis económica otra vez por culpa de la guerra bestial a la que hay que sumar malas cosechas hambres y epidemias de fiebre amarilla que por cierto en algunos lugares también dijeron que era por culpa de Manuel Gómez ¿vale? bueno es un rato de cultivo perfecto una crisis tan bestial de acuerdo con enfermedades hambre con la gente muy culpada ¿para crear el qué? bueno pues el partido de los formandinos es un campo perfecto para los radicales pero ¿quién creó el partido de los formandinos? porque aquí en Ananjuez hablamos muy a la lejera de los formandinos bueno pues de esta señora que os sonará de la última conferencia que di que hablé un poco de ella pero bueno María Antonia de Nápoles y su madre Calorina esta es sobrina de María Antonieta que le habían cortado la cabeza como hemos dicho antes el 16 de octubre de 1793 bueno Boboy para seguir teniendo influencia en Italia va a hacer que se case con el futuro Fernando VII con el príncipe de Asturias y ese se casa con él en 1802 pero que sepáis que por aquel entonces Fernando y ella pues no se gustan aparte de que no se gustan Fernando va a pintar muy poco mirad os leo una rápida descripción que hace María Antonia de Nápoles del príncipe de Asturias y dice el príncipe es un infeliz que no ha sido educado es bueno pero no tiene instrucción ni talento natural ni tampoco viveza es mi antípoda para que vayáis cogiendo la perspectiva del Fernando bueno la madre María Carolina dice de Fernando un marido tonto ocioso mentiroso envilecido solapado y ni siquiera hombre físicamente es fuerte cosa que a los 18 años no se sienta nada y es que tardaron en consumar el matrimonio casi un año ¿de acuerdo? o sea este hombre por aquel entonces siendo joven era extremadamente vago y María Carolina que no quiere como veis no le hace mucha gracia con quien está cacado a su hija pues aún así va a ver bien el matrimonio y es por una sencilla cuestión es que el día de mañana esta chica que es princesa puede ser reina de España y si es reina de España ganaremos España para luchar contra Francia ¿de acuerdo? ahí estaría la venganza de María Antonieta ¿no? para conseguirlo pues se pone manos a la obra esta mujer aconsejada por su madre va a empezar a hacer a soltar un montón de mentiras para hacer caer a Godoy y que Godoy arrastre al rey esto también nos suena ¿verdad? claro estamos sembrando se va a crear alrededor de ella una cosa que se llama el partido napolitano que no deja de ser todos los nobles descontentos y envidiosos con Godoy y desde entonces pues esta señora junto a esos nobles van a empezar a decir mentiras como que Godoy y la reina son amantes o que Godoy quiere retirar del puesto a Fernando para ejercer el poder y terminar siendo coronado para que veáis lo poco que pinta Fernando o sea la que mueve todos los siglos por aquel entonces esta chica otra descripción de Carolina que dice sobre Fernando un tonto que no caza ni pesca no se mueve del puerto y soy una feliz mujer y no se ocupa de nada un personaje lo que no daba este partido napolitano por aquel entonces mala suerte con ser testino que el 21 de mayo de 1806 esta chica fallezca en Ananjuez y cuando fallece en Ananjuez pues el partido napolitano queda prácticamente descabezado necesitan un nuevo líder en el que apoyarse en ese momento ¿a quién van a rodear? pues al príncipe de Asturias al príncipe Fernando de ahí los fernandinos que va a tener en sus máximos exponentes a Juan de Escoixqui este canónico que tenéis aquí que por cierto había puesto como mentor de Fernando Manuel Godoy ¿vale? y es el que va a sembrar todos sus odios y el otro Pedro de Alcántara el duque del infantado ¿de acuerdo? como noble de mayor importancia en cuanto al conde de Esteba que todos conocéis como conde de Montijo y tal vez todos conozcáis mucho mejor como tío Pedro un personaje de mucho cuidado que ahora os voy a presentar dentro de poquito ¿vale? por aquel entonces está apartado en la segunda línea de los fernandinos porque se le tiene por muy radical pero sigamos ¿qué hacen los fernandinos? pues una difamación bestial sobre Godoy ¿de acuerdo? son continuistas de esa idea de María Antonia entonces lo que va a intentar Godoy es hacer una jugada para acabar rápidamente con los fernandinos le propone a Fernando el matrimonio con la sobrina de Carlos IV con María Luisa de Villaviga Fernando acepta ¿pero quién le va a quitar la idea? pues Escoiki le va a quitar la idea ¿y sabéis por qué? pues porque este señor ya había entablado conversaciones con el embajador francés con François Bernardini y este muy astuto siguiendo órdenes de Napoleón le había dicho hombre podemos casar al príncipe de Asturias con la sobrina del emperador mejor partido ¿no? además los franceses vamos a ser la salvación de los borbones y vamos a prometer la caída de este válido y este tirano bueno esto suena ¿eh? ¿de acuerdo? todo está sembrado todo está sembrado esta gente lo que hace por supuesto es mirar hacia la izquierda o sea ellos piensan que los franceses son sus amigos y con ellos van a empezar a gestar una cosa que se va a dar el 27 de octubre pero no se adelantemos porque todos estos planes son descubiertos por el género izquierdo en París y son filtrados a Godoy de esta manera llegamos al 27 de octubre de 1807 en el que van a ocurrir dos cosas muy importantes la primera se va a firmar el tratado de Fontainebleau que en todos los libros de historia desde que os habéis leído que lo firmó Godoy y que Godoy permitió la entrada de los franceses en España cosa que es mentira porque como podéis ver ahí está la firma de fin izquierdo no de Manuel Godoy Manuel Godoy en aquel entonces estaba enfermo y el que autorizó el tratado de Fontainebleau para que se firmara fue Carlos IV no fue Manuel Godoy por la encola en Fontainebleau sí, sí, sí en Fontainebleau se van a repartir Portugal y Napoleón no va a intentar meter un gol ya que Manuel Godoy no se puede defender bueno pues repartimos el Tendro Setruria lo abranza y a Godoy le damos el Algarve bueno esto va a ser aprovechado más adelante por los fernandinos para decir que Godoy era amigo de los franceses si no porque iban a coronarle en el Algarve ¿verdad? bueno por ese mismo día el 27 de octubre de 1807 ocurre otra cosa también trascendental y es que se descubre en el despacho del rey Carlos IV descubre un papel anónimo en el que se dice que se va a atentar contra la corona contra la reina y contra Godoy claro rápidamente se han empresado 22 nobles y el príncipe Fernando que maltratado el complot del escorial el que llamaron el complot del escorial ¿por qué? porque imaginaos el follón tremendo y acá en los cuartos no se le ocurre otra cosa que hacerlo público claro cuando las noticias llegan a Francia de como el príncipe ha intentado dar un golpe el padre no quiere ver al hijo le quiere culpar bueno imaginaos el follón en el momento bueno pues cuando Godoy se recupera y va a ver a los reyes y se entera de todo lo que ha ocurrido intenta poner rápidamente parches uno de los primeros parches es que Carlos IV perdone públicamente a Fernando con esta idea de volver a mostrar unidad de la familia real pero Napoleón ya sabe dónde está el punto débil ya sabe a quién tiene que tocar si quiere meter mano a la corona española además estos parches van a saltar por los aéreos unos meses más tarde cuando el 25 de enero el consejo de Castilla perdone a los nobles les conmute la pena de muerte por la del estierro en ese momento la segunda línea de los fernandinos es la que va a ocupar el primer puesto y ahí está este famoso conde de Teba futuro conde de Montijo cuando su madre muera el 15 de abril de 1808 en Logroño bueno pues es el que se va a encargar de empezar a llevar a un paso más adelante porque recordad un radical claro lo vais a ver vale pues todas estas mentiras él es el que se va a encargar de decir que Godoy lo único que ha pretendido con todo este complot del escorial es quitarse de medio a Fernando y a los nobles que le apoyan dicho esto vamos a presentar a este personaje a este personaje que bueno vais a ver qué pedazo de historia y la barbaridad que hacemos en Anacuer con esto pero para hablar de él primero de su madre Francisca de Sales Portocarrero es huérfana a los 4 años su madre se desentiende de ella por lo cual va a entrar en las salesas reales para ser criada con un pensionado femenino que había creado a la de Blaganza para desamparar de Alcapa allí es educada hasta los 14 años cuando se la saca para casarse con Felipe Palafox que la doblan edad pero va a tener dos niñas luego va a tener a Eugenio Elaglio o el programa es que ya llevo un rato Eugenio Elaglio Palafox y Portocarrero que es este personaje de aquí y luego a su hermano Cibiano bueno van a tener 22 años de un matrimonio muy feliz y a los 22 años este hombre va a morir bueno pues en mitad del duelo este chico va a ingresar como académico honorífico en la Real Academia de Historia año 1794 y no se le ocurre otra cosa que hacer un discurso que se titula discurso sobre la autoridad de los ricos hombres sobre el rey o sea los nobles por encima del rey claro cuando este discurso es filtrado a Manuel Godoy rápidamente Manuel Godoy se le quita del medio le va a mandar a Toledo después a Cuenca y después a Granada que con intervención de su madre porque la madre de este hombre y Godoy eran amigos con intervención se le va a permitir pues que forme parte del regimiento de milicias populares con el rasgo del teniente coronel y más tarde pasa a Cádiz con la primera división de granaderos con esta división de granaderos adelantándome un poquito que sepáis que cuando estalló el complot de la escorial días antes él había propuesto ir con esos militares hasta la escorial asesinar a Godoy asesinar a la reina y hacerse con la corona por lo cual es un radical ¿de acuerdo? por eso no dejaban ni los propios fernandinos que estuvieran teme a la niña pero vamos a seguir Godoy Godoy ha hundido a este chico con lo cual ya tiene una venganza personal contra Godoy pero vamos a seguir su madre se casa en segundas nuncias con Stalinnau de Lugo y Molina su madre tenía ideas ilustradas así que se le ocurre crear un café en su casa antes de la primera caída de Godoy y estas ideas ilustradas pues bueno los cafés de la época se exponen sin ningún tipo de problema a ese café incluso llegaba a ir Godoy la marquesa de Fuentejar la duquesa de Alba también pero recordad Godoy cae por primera vez el que va a esas reuniones es Urquijo cuando Urquijo cae y vuelve Godoy Godoy intenta vengarse de todos los acusa a todos de hansenistas y los destierra entre ellas a la madre de este hombre ¿de acuerdo? así que él ya no solamente quiere vengarse de Manuel Godoy por haberle destrozado la vida ¿de acuerdo? sino también por haberse destrozado a su madre o sea por partida doble él el famoso tío Pedro posteriormente va a aprovechar a Fernando no porque quiera verle como rey sino como la herramienta de lo que va a ser su venganza ¿de acuerdo? aquí todos tienen intereses todos y vais a ir viendo más pero vamos a continuar donde lo hayamos dejado entran los franceses los franceses que sepáis que ya habían entrado antes del tratado de Fontenero el 16 de octubre ¿de acuerdo? no se podía oponer España a la entrada de los franceses por aquel entonces la mayor potencia que había el 19 de noviembre Junot toma posiciones en Portugal y el 27 de noviembre los reyes de Portugal se marchan a Brasil con lo cual el 30 de noviembre se entra en Lisboa cuando se entra en Lisboa se supone que ya se ha cumplido a lo que se venían a hacer con el tentado de Fontenero ¿verdad? pues no el 22 de diciembre entra un segundo cuerpo del ejército con lo cual Godoy le saltan todas las alarmas es el último el único que se da cuenta de que los franceses nos han engañado que van a empezar a meter cuerpos de ejército para hacer otra cosa ¿de acuerdo? bueno el 1 de enero de 1808 aquí tenéis la receta los reyes se te van a trazar del escorial a Aranjuez ¿vale? Godoy lo que pretende con este movimiento es alejarlo rápidamente de Napoleón que por aquel entonces se declara aliado incluso manda regalos y hace manifestaciones públicas de lo que ama la corona española y a los reyes españoles una curiosidad es que regala unos caballos estos caballos los manda antes del tratado de Fontenero lo manda para regalárselos a Godoy y a Carlos IV cuando ve los movimientos que hace Godoy le dice a Frasso Bellami que los caballos que van para Godoy los retengan Madrid que solamente vengan a Aranjuez los que son de Carlos IV ¿de acuerdo? ahora después hablamos un poquillo de ello ¿vale? bueno Godoy y Napoleón leen sus movimientos aunque ninguno quiere pretender la guerra todavía no les interesa así Napoleón nos mete un tercer cuerpo de ejército el 9 de enero se empiezan a ocupar las plazas importantes Pamplona Jaca, Burgos Gerona ¿de acuerdo? los militares preguntan a Godoy oye lo dejamos pasar todavía no hacemos nada y Godoy en este plan de fuga aunque hay una tensión bestial por supuesto dice sí sí tenemos que dejarlo no puede provocar una guerra así hasta que llega un día clave unos días antes de que Godoy tenga Aranjuez por última vez el gen izquierdo trae una carta del emperador con 18 puntos en el que éste le propone el cambio de Portugal esto suena de la anterior guerra ¿verdad? el cambio de todo Portugal por las tierras que hay al norte del Ebro que es lo que le interesa a los franceses claro Godoy no le da largas así como así sabe ser muy sutil e intentar ganar algo de tiempo ¿no? pero a Godoy le saltan todas las alarmas por supuesto rápidamente moviliza un montón de tropas y va a llegar a Aranjuez estamos en el domingo 13 de marzo ¿de acuerdo? ese domingo 13 de marzo este es el camino que hace Godoy Puente Largo Calle Larga Puerta Cirigata Calle del Rey Puente de la Isleta Calle Madrid y finalmente en el Palacio Real el Godoy que va a llegar es este hombre de aquí ya tiene 40 años está prácticamente en el ecuador de su vida ¿eh? y cuando llega lo primero que hace nada más bajarse de la carroza es irse a hablar con los reyes les dice nos tenemos que ir de aquí ya ¿de acuerdo? y de hecho él propone que se dé un manifiesto un manifiesto que ha escrito él mismo en Madrid esa misma mañana en el que se dice que todos los movimientos de tropas por su seguridad el alejamiento es para evitar tensiones y que Francia por supuesto es su aliado todo está preparado sin embargo Carlos IV y la reina duran y dicen que necesitan la aprobación del Consejo de Estado para salir mientras que todo eso se produce ese 13 de marzo por supuesto los sirvientes ya no solamente los que tenían miedo sino también los que habían sido pagados para abrir los oídos y empezar a contar lo que sucedía adentro van a empezar a dar la alarma Aranjuez ya el pueblo empieza a agitarse el mismo 13 de marzo pero llegamos al 14 ¿qué va a pasar el 14 por la mañana? bueno Manuel Godoy sabe que si no tiene el beneplácito de Fernando para salir junto a los reyes no va a conseguir nada al Consejo de Estado así que le hace una encerrona todos los días Fernando iba a hacer como un acto de dar buenos días a sus padres y en ese momento cuando entra se encuentra a Godoy con sus padres claro quedan los cuartos sin que se reponga pues le da las dos opciones te puedes quedar al frente del reino nosotros vamos a partir te puedes quedar o te puedes venir con nosotros y no te voy a reprochar nada bueno ¿qué hizo Fernando? bueno pues Fernando en una escena que para mí es bestial le dice padre ¿cómo te voy a dejar? si no me corresponde a mi reinar ya llegará mi momento partiré con ustedes y a Godoy se acerca le da un beso a la mejilla y le dice no nos dejen nunca siempre has cuidado de nosotros esto del beso un beso judas bueno va a partir como va a partir Godoy va a conseguir la aprobación del consejo de estado que ahora hablamos de ella pero va a darse otra escena Fernando va y le dice a su tío Antonio Pascual no tiene sentido sin el duque del infantado esto no tiene sentido me marcho con mis padres así que Antonio Pascual que os lo voy a presentar muy rápido es hermano del rey es un incompetente de carácter afeminado de gustos blandos como la jardinería y la agricultura bueno se le había acercado a la corte con el título honorífico de la Marina Real Española además se le había casado con una sovina llamada infanta María Amalia bueno mala suerte la chica fallece y el niño que trae también y además este personaje está bueno pues enfrentado a Marisa de Palma no la puede ni ver la define de hecho como en aguantarles a bandija son palabras suyas bueno un personaje completamente incompetente a otras cosas que en ese momento va a jugar un papel muy importante porque a Fernando le va a decir ¿no te has dado cuenta de la que te acaba de hacer hoy? es muy fácil si te quedas y las cosas salen de mal el día que él vuelva él ocupará tu lugar y si te vas vas a seguir por encima de él así que Fernando lo que hace es volver a ir a ver a su padre y le dice oye que no me marcho volvemos a estar en la casilla de salida mientras que esto pasa ¿qué va a ocurrir? bueno pues va a ocurrir que Godoy por supuesto ha conseguido la firma de todos los miembros del Consejo de Estado a exerción de uno José Antonio Caballero ministro de Gracia y Justicia ¿quién es este personaje? os lo presento también muy rápido José Antonio Caballero estudió leyes en Salamanca y ejerció diferentes puestos de justicia hasta llegar al Consejo de Estado se ganó la confianza de los reyes y fue siempre el contrapeso de Godoy es el enemigo número uno de Godoy no le puede llover colaboró en su caída en 1798 y luego supo esquivar su venganza cuando Godoy vuelve en 1800 curiosamente fue uno de los que reprendió a Fernando tras el complot del escorial pero en este momento con la escena que os voy a detallar vais a ver cómo se va a arrojar a estos brazos de los fernandinos y no es que solamente se arroje sino que va a formar parte de todo este golpe de Estado mirad vamos al pasillo Godoy tiene la firma de todos los ministros de Estado se acerca a él que se había osentado a posta se había ido al jardín a pasear a posta para no firmar cuando se le encuentra le dice firma esto que los reyes tienen que salir y él dice que no lo va a firmar que eso sería declarar la guerra bueno Godoy se pone muy nervioso tenemos que entender la tensión que tiene ya como le agobia a los franceses va a echar mano a la espada y en ese momento este señor va a sacar una pistola y se la va a poner en el pecho y le dice saca la espada yo aprieto a ti claro Godoy que era la primera vez en su vida que le ponían una pistola adelante no va a sacar la espada se va a ir a hablar con el rey el rey lo reprende y cuando lo reprende la cosa se atasca más porque al rey ya no le va el consejo de Estado ahora quiere la aprobación del consejo de Castilla pero este hombre José Antonio Caballero no penséis que ha terminado con Godoy se va por la tarde y hace una proclama que se tiene que mandar a todos los pueblos diciéndole a la gente que se acabaron los subsidios y los reyes se van y que Godoy además al llevarse a los reyes va a hacer que se queden sin trabajo y que se mueran de hambre a los pueblos de alrededor ¿de acuerdo? además hacen consejo de Estado excepcional otra vez por la tarde y él no solamente expone esto de que vamos a provocar una guerra sino que encima termina humillando hasta el propio rey consigue ganarse a todos los ministros y el rey queda solo Carlos IV queda solo y acabamos de empezar ¿eh? martes 15 llegan las gentes de los pueblos aledaños a la juez ¿vale? al mismo tiempo se produce la reunión del consejo de Castilla en Madrid y cuando se produce esta reunión del consejo de Castilla este personaje ya llamándose tío Pedro aparece allí y se gana el consejo de Castilla daros cuenta que el único plan que había por aquel entonces era que los reyes no marcharan hacia Andalucía lo que interesaba es que los reyes se quedaran a la juez para que le dieran alcance a los franceses los franceses les quitaran la corona y se la entregaran a Fernando eso es lo que se pensaba a los fernandinos para ayudar a que los reyes no salgan van a mandar con el tío Pedro al marqués de Castelar íntimo amigo de Manuel Godoy de familia noble ¿de acuerdo? y viene aquí ¿a qué? pues atazca a los reyes completamente lo que hace el marqués de Castelar nada más de la juez es ir a ver al rey y le dice que el consejo de Castilla no solamente no aprueba la salida sino que se va a provocar una guerra claro Carlos IV se atasca aún más aún más además este personaje va a visitar el cuartel por cuartel para ganarse encima al ejército ¿vale? para ponerlo a favor del golpe bueno Godoy sabiendo que todo se está atascando más de la cuenta lo que hace y esto va a sonar es entrevistarse con el rey y proponerle una salida a escondidas ¿os suena a Van Ferler? ¿os acordáis? claro el rey se acuerda de lo que le pasó a sus familiares en Francia y dice a escondidas hasta que yo no me sienta seguro ¿no? eso ni hablar mejor doy un manifiesto y que la gente se calme así llegamos a ese manifiesto que conocéis todos miércoles 16 está publicado en la Gaceta de Madrid el 18 de marzo ¿de acuerdo? miércoles 16 amados vasallos míos ¿verdad? en el que se viene a decir que no se irá y menos a escondidas que las tropas que vienen a Aranjuez es simplemente para su protección y que los franceses son sus aliados aquí que sepáis con este movimiento inconsciente por parte del rey la gente se queda tranquila a la gente cuando le ha dicho que no se va a ir la gente dice ah pues seguiremos teniendo trabajo seguiremos bebiendo de los reyes es la primera vez que el golpe va a fallar y los fernandinos se suben por las paredes se cae todo como un castillo de naipes pero se van a cometer dos horreres ese día 16 el primero los reyes por puente de riesgo vienen a las caballicias reales aquí Isabel el centro cultural Isabel Fernández y ahora vienen a las caballicias reales ¿a qué? pues a ver los caballos que les había regalado Napoleón y seguidamente se van a ver por cuenta propia se van a ver a Godoy a su propia casa claro eso provoca que al no haber espías de los fernandinos los fernandinos empiecen a decir a la gente ¿veis? están tramando unas salidas escondidas sin espías claro la gente se pone muy nerviosa pero todavía no lo cree ¿dónde está el segundo error? por la tarde por la tarde lo que va a hacer Godoy es poner a Saló a Pepita Tudó a Juan Duro y a los hijos que tenía con esta Manuel Luis y Luis Carlos claro cuando los monta en un carruaje y los saca de Madrid los fernandinos aprovechan para decir oye os dais cuenta si parte su amante y sus hijos es porque él también se va a escapar y se va a escapar a escondidas y no solamente eso el rey os ha mentido porque os dio una proclama esta misma mañana diciendo que no se irá ya le han dado la vuelta volvemos a tener el golpe donde lo teníamos ¿de acuerdo? en cuanto a presentarnos un poquito a Pepita pues para ello tendremos que hablar un poquito de María Teresa también ¿no? y la relación que tenemos con Godoy bueno pues cuando se casan realmente son felices en un principio ¿de acuerdo? de hecho fruto de su amor van a cercar a Rota a la que llamaban la Mona su primera hija ¿no? pero entonces todo se va a hacer porque cuando nace esta niña pues la condesa de Chinchón no le va a prestar mucha atención además empieza a tener un comportamiento no muy no lo que quería Godoy en las reuniones de la corte con lo cual el distanciamiento de la pareja que es aprovechado cuando aparece José Fatudo hija de un amigo de Manuel Godoy de la que Godoy nada más verla pues se enamora van a tener un gran romance van a tener dos hijos Manuel Luis y Luis Carlos y la reina pues para poner contento a Godoy pues para agradarle pues la va a conceder títulos como la condesa de Castillo Fiel o la va a hacer dama de honor suya eso le va a permitir que esta mujer viva bajo el techo el mismo techo que Godoy y María Teresa viva en los tres ¿de acuerdo? pero claro el trato no es el mismo el papel de la condesa de Chinchón en el motín no está muy claro ¿de acuerdo? no pero es muy posible que por despecho pues pasara cierta información a los fernandinos pero no está nada claro ¿de acuerdo? bueno seguimos avanzando tenemos a los fernandinos con una moto encima se enteran que al día siguiente van a llegar tropas imaginaros el nerviosismo ya no controlan cuando van a salir con lo cual la vigilancia de los caminos se hace muy intensa y mandan a Antonio Pascual a hablar con su hermano oye dime si vas a salir Carlos IV por supuesto le dice no 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 voy a salir yo hasta que no llegue tropas además escondidas jamás ¿Antonio Pascual le va a creer o no? no no le va a creer así llegamos al día 17 bueno este a la ahora el día 17 lo primero muy temprano llegan las tropas entre las que tenemos que excluir a Diego Godoy su hermano pequeño de Godoy ¿de acuerdo? también llega mucha gente Ángel Ortiz Córdoba nos dice que la población de Anajuez se triplica hasta 6.000 personas y también llega este François Béjarnis el embajador francés ¿para qué? para dejar las cosas muy claras ¿qué va a decir? bueno los franceses apoyan la caída de Godoy por supuesto pero jamás van a apoyar la caída de Carlos IV ¿y por qué no les interesa a los franceses que caiga Carlos IV? muy sencillo si Carlos IV cae y sube al trono Fernando antes de que ellos lleguen va a ser imposible quitarle la corona con Fernando estaba el pueblo la nobleza el clero el ejército mientras que con Carlos IV no hay nadie a los franceses les interesa a un Carlos IV cuando ellos lleguen no a un Fernando VII eso lo deja muy claro ¿de acuerdo? además les dice oye ¿cuál es el plan que tenéis? bueno los fernandinos por aquel entonces ya estaban muy nerviosos ya no controlaban el bloqueo del rey así que el plan había variado un poco los españoles somos un poco bestias en esto entonces bueno pues lo que se le ocurrió a los fernandinos fue bueno pues ya que no sabemos cuándo van a salir vigilamos los caminos y en el momento en que salgan simulamos un accidente nos cargamos a Godoy nos cargamos posiblemente también a los reyes y ya tenemos coronados armando directamente ¿de acuerdo? claro este cuando escucha esto siendo francés le dice pero ¿qué hacéis animales? ¿dónde vais? no ocultarlo con un movimiento popular como hemos hecho en Francia ¿o es que pensáis que la revolución francesa fue un movimiento popular? no no hubo ningún movimiento popular en la revolución francesa fueron los nobles franceses los que se aprovecharon para mover al pueblo esto es sobre la verdad claro él es el que da la idea de un asalto a la casa para ocultarlo con un movimiento popular mientras tanto curiosamente el rey al enterarse de que han llegado a las tropas está tan contento incluso llama a Godoy y le dice ¿ves? ya solamente falta que llegue Solano en cuanto llegue Solano saldremos mientras tanto vivamos esa es la frase que le hizo o sea disfruta que ya nos vamos ya lo has conseguido ¿de acuerdo? bueno Godoy por supuesto de tranquilo nada se va corriendo y manda cartas para acelerar a Solano para llegar a Solano mientras que recibe un montón de anónimos esos anónimos le van a poner muy nervioso como es normal por la tarde cuando pasean esto la conversación está completa en las memorias de Godoy bueno pues él les pone los temores que tiene de que le pase algo Naranjuez no sabe lo que le puede pasar él tiene miedo de un atentado y es que el 18 de junio de 1790 ya había habido un atentado contra la florida blanca Naranjuez la habían intentado matar ¿de acuerdo? en el palacio dentro del palacio entonces él teme que le pase lo mismo bueno el rey le carna y le dice bueno si todo está carmado hoy no ha pasado nada está todo el mundo tranquilo y además me informa que así es así que tranquilo que yo te protegeré Manuel Godoy va a volver a su casa muy nervioso muy nervioso pero al llegar y ver que todo está tranquilo bueno pues se da a una cena con su hermano Diego Godoy y con el brigadier encargado de su defensa Jorge Lulló cuando están allí cenan una cena muy copiosa y se va a ir a la cama asistido por Bartolomé su ayudante de cámara es en ese momento en el que suena el disparo esto del disparo como todos los golpes de estado tienen muchas incógnitas no sabemos si fue una señal además viendo diferentes crónicas diferentes autores especialistas investigadores no queda muy claro no se sabe si fue realmente una señal si es un soldado que se asusta a ver al broto alrededor de la casa Ángel O'Till Córdoba nos cuenta que apresan a una mujer se dispara para dispersar a la gente y eso provoca que la gente llegue también habla de la salida de un carro para dispersar a la gente un disparo y provoca el caso es que esa señal o ese tiro incluso Emilio de la Farra habla de que una antorcha del palacio da el visto bueno para que suene el disparo y inicie el motil ¿no te acuerdo? va a provocar que la gente vaya hacia la casa de Godoy pero pensé que cuando llegaron a la casa de Godoy entraron no entró nadie claro es normal y a las ventanas insultaban pegaban patadas gritaban mucho pero ahí entraba porque dentro sabían que había nueve guardias al mando de su hermano Diego Godoy y que como entraras pues te iban a hacer una mujer en el pecho pues muy majo ¿de acuerdo? así que nadie entraba nadie entraba claro cuando llega este a las puertas y dice venga, venga todos dentro el tío Pedro le dice no, no entra tú entra tú el primero bueno pues ¿qué hace este hombre? este hombre como ve que el golpe va a fallar se va corriendo al puente de barcas donde hay un guardia del corp un capitán de guardias del corp o de guardias españolas perdón que se llama Alonso de Frías y cuando llega allí Alonso de Frías no quiere participar pero le engaña dice están estripando a la gente en la puerta de la casa de Godoy tenéis que ir a ayudarlos claro, Alonso de Frías manda cargaballonetas y todos a la casa de Godoy cuando llegan allí la gente al ver llegar la tropa se anima y tiran la puerta abajo pero aún así no entran ¿por qué? porque cuando van a entrar el que está plantado enfrente con todas las armas es Diego Godoy que ordena disparar contra la gente los guardias no disparan se plantan este guardias españolas Alonso de Frías con sus soldados y apuntan a los guardias de Godoy y les dicen oye, no venimos a por vosotros venimos a por Godoy Diego Godoy oído sordo vuelve a ordenar que se dispare y no se va a disparar Jorge Truyo lo va a bajar el arma y en ese momento pues el pueblo dándose cuenta de que jamás se va a disparar contra ellos es cuando se abalanzan a la casa Diego Godoy se va apresado tiene una escena muy importante dentro de la plaza de pareja de palacio que no voy a contar por tiempo ¿de acuerdo? es apresado ¿de acuerdo? en cuanto a la gente que entra ahora hablaremos un poco de lo que pasó imaginaros le están buscando puerta por puerta pero ¿dónde está Godoy? porque a Godoy no le van a encontrar ¿dónde está? pues aquí tenemos igual varias fuentes sus memorias o las versiones que nos da Ángel Ortiz Córdoba por ejemplo en su memoria se dice que cuando la gente va hacia la casa él sube hacia arriba a las guardillas para asomarse a una de las ventanas y ver qué pasa afuera en ese momento Bartolomé para intentar protegerlo le cierra con llaves desde el van y baja a Bartolomé le van a apresar le van a golpear le van a decir que dónde está Godoy él va a mentir diciendo que ha escapado por el palacio de Osuna y que ya posiblemente esté en el camino real ¿de acuerdo? o sea le salva pero hay otras versiones a mí no me cuadra mucho ahora vais a ver por qué la versión de Ángel Ortiz Córdoba dice que realmente no se escondió en su casa arriba de la guardilla sino en el palacio de Osuna ¿por qué? porque dos años antes había abierto el duque de Osuna y Godoy estaba interesado en comprar la casa posiblemente tuviera llaves ¿vale? para ampliar su palacio de una esquina a otra así que es muy posible que se pasara y por eso no lo encontrara porque el palacio de Osuna esa misma noche no fue asaltado ¿de acuerdo? bueno el conde de Montijo por supuesto va a los caminos a ver si lo encontre y no encontrarle va a volver al palacio pero hablemos un poco de la casa vosotros pensáis que cuando la gente entre va a empezar a robar cosas a romperlas a apagar un poco a romper todas las puertas que haya o no es lógico ¿de acuerdo? es lógico no puede ser que gente que lleva viendo vino o a la que se le ha pagado o la que odia completamente a Manuel pues oye vaya oye cuidado que tiras el jarrón oye cuidado con esas tazas oye no toquen las cortinas no se lo cree nadie arrasarían con todo pero esta versión el choca Godoy cuenta que se arrasó con todo Ángel Otín Cordoba dice que no se tocó nada porque solamente buscaban a Godoy en ese saqueo yo hablo de saqueo porque luego vais a ver por qué en ese saqueo hay una escena también que protagonista a las mujeres ¿por qué? porque van tirando puertas una tras otra y entran a la habitación donde debería estar esta mujer la conde se fichó su verdadera mujer su mujer y su hija que brota se han escondido debajo de la cama y son las propias mujeres a las que no dejan entrar a ningún hombre a esa habitación y son las que la van a proteger la van a decir sal de ahí que a ti no te vamos a hacer nada tú eres una desgraciada estás casada con ese sinvergüenza o sea lo que hacen las mujeres es traer un carro la van a montar en el carro y llevándola a ellas mismas al grito de viva la cándida paloma y viva la inocente la van a llevar hasta palacio para ponerla a sal es una escena preciosa ¿de acuerdo? dentro de lo que es ese asalto ¿de acuerdo? bueno volvamos ¿a qué? al conde de Montijo porque el conde de Montijo y los fernandinos vuelven a palacio tienen mucho miedo de que Godoy que se les ha escapado aparezca allí si aparece allí Godoy para el golpe porque si él se presenta delante de los reyes puede utilizar al ejército para hacer un baño de sangre y calmar ese golpe ¿de acuerdo? así que van a forzar lo primero y es hacer caer a Godoy a las cinco y media de la mañana a Godoy se le retiran todos los títulos ya no es nadie absolutamente no tiene ningún poder seguidamente se va a mandar a Félix Amat confesón de Carlos IV a la casa para que se deje de asaltar la casa se deje de pagar contra el mobiliario de la casa todo este hombre si leéis sus crónicas dice que a la puerta de la entrada del palacio había una gran hoguera se habían quemado muebles cuadros se tiraban ropa se tiraba de todo entonces esto de que no hubo saqueo ¿de acuerdo? veis ya se nos empieza a caer con un testigo directo pero además es que hay una anécdota muy curiosa porque cuando él se planta allí en el zaguán y dice oye macharos de aquí que esto es de rey ya no es de Godoy sale un hombre llevando unas cortinas que quiere robar sale corriendo por su lado y entonces él coge y le dice pero donde vas con ese hombre suelta eso y entonces este hombre pues al alanzado suelta las cortinas y escupe y le dice tienes razón padre de esta casa ni el polvo como veis choca con las versiones ¿de acuerdo? bueno a las 7 y media de la mañana el pueblo se calma y así llegamos al 18 me adelanto perdona al 18 viernes 18 los franceses están contentos ha caído Godoy da igual que aparezca o no aparezca y Carlos IV sigue en el trono los fernandinos muy nerviosos no encuentran a Godoy si Godoy aparece el rey puede dar marcha atrás y la podemos liar se empieza a buscar por el camino real en ese camino real a la que se van a encontrar va a ser Pepita Tudor que le habían abandonado los guardias se había quedado en Tembleque en una posada en Tembleque y se la encuentra por carambolas el conde de Montijo se la va a mandar a Écija junto al cúntico del infantano mientras tanto esa tarde pues va a pasar otra cosa de la que cuenta Godoy en su memoria que es que bueno la casa había quedado custodiada por guardias balonas y franeras en ese momento se cuelan en la casa dos hombres y una mujer la mujer estaba buscando a su marido que después del asalto no la había encontrado imaginaros la fiesta que se tuvo que pegar el hombre bueno pues en esto van tirando puertas las puertas que siguen cerradas y van a abrir la puerta donde se supone que está Godoy en una habitación diáfana por la tarde donde solamente hay un camastro hay una jarrita con una brinda de agua y dos pasas vosotros si pensáis que una persona de 40 años posiblemente ropa de dormir ¿no? al atardecer o sea con un pequeño ventanusco abría luz y no le van a ver muy raro ¿verdad? ¿veis? aquí la versión del palacio donde quedó es una gana entera pero hay que creer a Godoy lo que cuenta en su memoria bueno como dejan la puerta abierta y no le han visto pues él sale cuando va a bajar abajo escucha voces de guardias balonas abajo y se asusta y lo que hace es esconderse en una estera así va a pasar una noche terrible que él dice no deseo ni a mis propios enemigos o sea imaginaros lo que tuvo que ser la serie ¿no? en ese momento ya por la mañana ve a un guardia que sube arriba está fumando en las escaleras y contando las monedas y en ese momento sale a pedirle agua cuando le pide agua además le dice llévame ante los reyes y te colmaré de títulos de riquezas ¿de acuerdo? bueno que sepáis que este chico va a dudar va a dudar ¿cómo hubiera cambiado la historia? ¿cómo hubiera cambiado la historia? pero al final pues un chico joven tiene miedo baja abajo y da la boca al arma cuando los guardias se disponen a subir a apresarle él va a bajar con los brazos abiertos y dice sí soy yo amigos disponed de mí si no entrajan a quien ha sido vuestro padre hasta ahora una frase maravillosa bueno que sepáis que los guardias no le van a hacer nada le van a dar agua se van a preocupar por si está bien su salud pero esa noticia se va a filtrar ¿a quién? al pueblo que rápidamente se va a congregar a las casas en la puerta del palacio de Godoy y también a Fernando Fernando aprovechando ya malentonado por fin se ha encontrado a Godoy va a tener su venganza y ahora tiene la herramienta para conseguir la corona se va a presentar allí y bueno va a decir a la gente tranquilos ya le tenemos va a ser juzgado respecto a sus crímenes y todas las cosas malas que ha hecho pero vamos a apresarle y vamos a llevarle hasta el cuartel de guardia al cofre que sepáis que Fernando dio la orden para que no se le montara en un caballo sino que fuera andando hasta lo que ahora es el cuartel de pavilla ¿de acuerdo? y en este momento no sé ¿voy bien el tipo? yo creo que si no vale pues que hable Godoy ¿os parece bien? ¿qué hable? mirad Godoy dice en su memorial sin que se me hubiese permitido montar con ellos a caballo por temer no me alcanzasen de algún golpe los asesinos apiñados que amenazaban mi existencia me vi obligado a caminar asido a los arzones de la silla y siguiendo la trote que tomaron de esta manera fui llevado hasta el cuartel de guardias y aún así por entre medias de ellos fui muchas veces maltratado y recibí una herida peligrosa cuesta me pena referirlo pero es justo que se sepa que entre mis asesinos vi por mis propios ojos dos criados del infante don Antonio viose correr la sangre de aquel por quien en todo tiempo de su mando no había corrido ni una gota ni sus contrarios ni nadie corrió y corrió con abundancia y alegró sus ojos aquella sangre deseada no tan completa en pero la alegría de los que se gozaban ya en mi muerte y acusaban como a perros desatados en la jaulía de lacayos de cocheros galopines y chusma benediza que tenían asalariada yo creo que vamos a acercarlo un poco más a nuestro lenguaje Emilio Laparra sostenido con ambas manos por de la brida de los caballos iba con el cuerpo inclinado y todo el pueblo pedía voz en su cabeza le dieron una cuchillada en la cara un fuerte palo en las espaldas una pedrada en la boca de cuyos resultados comenzó a desangrarse por boca y narices las lesiones que le duraron varias semanas lo dejaron aturdido en este estado en medio de un criterio con vivas al rey y mueras a Godoy fue conducido al cuartel de guardia del corf donde quedó prisionero de un fuerte dispositivo de vigilancia un viaje al llegar al cuartel de guardia del corf aparece Fernando otra vez y cuando aparece Fernando le dicen está mal herido abajo y él dice voy a bajar ¿sabéis quién frena que baje Fernando? el conde de Montijo el tío Pedro le frena y dice no, no le subís que suba él bueno cuando le subes se van a encontrar en la escalera y en ese momento Fernando le dice del redor él le pregunta ¿ya soy rey? y Fernando soberbio ya viendo que todo va a su favor dice todavía no pero lo seré muy pronto Godoy para intentar darle un palo le dice ¿y vuestros padres están bien? y Fernando no le va a contestar como curiosidad lo único bueno que hizo en todo el motín de la juez Fernando por interés fue pedir que el cirujano de guardia del corps atendiera a Godoy y es que a Godoy le necesitaba vivo como veis a ver ahora es la herramienta para conseguir la corona ¿de acuerdo? bueno Fernando le pide la corona a su padre le dice papá si me das la corona todo esto lo calmo yo rápido y Carlos IV por supuesto se niega así que Fernando yendo un paso más atrás dice te niegas no te preocupes suelta al bulo de que Carlos IV se quiere llevar a Godoy a Granada y cuando esté en Granada le va a restituir en el poder para ello para darle más fuerza lo que hace es enviar un carro tirado por unas mulas para que se pare enfrente del cuartel de guardia del corps claro la gente cuando escucha que se van a llevar a Godoy a Granada y ve a aparecer un carro con unas mulas pues se enloquece lo que hacen es matar a las mulas destrozan el carro asaltan el cuartel de guardia del corps y se meten dentro y dicen que no salen de ahí hasta que verdaderamente Godoy caiga y Carlos IV pase la corona a Fernando ya lo tenemos claro Fernando se presenta ante el rey y le dice papá lo siguiente en asaltar va a ser el palacio real yo que tú me daba la corona mientras se trata de la corona y lo calma claro Carlos IV no pudo hacer otra cosa que abdicar ¿de acuerdo? cuando abdica en Fernando se produce un besa manos Fernando va a ver a su padre su padre dice ya hijo lo único que te pido es que a Godoy no le pase nada intenta hacerlo bien y calma a la gente pero la reina Marisa de Palma es distinto Marisa de Palma cuando éste fue a resaltar la mano Marisa de Palma le dio un bofetón no sabemos que conversación tuvo que haber o si hubo alguna conversación seguramente este personaje conociendo como es sonriera se diera la vuelta y se marchase él ya había ganado seguidamente va a aparecer en el balcón toda la gente se ha enterado de que ya Fernando es Fernando VII ¿de acuerdo? se van a presentar allí y por supuesto cuando se presente allí dirán que Godoy será juzgado respecto a sus crímenes y que ya es de España que todo el mundo lo celebre por supuesto imaginamos la fiesta ¿no? la fiesta fue monumental ya no solamente en bailes en vino etcétera etcétera sino que se llegaron a abrir los propios jardines para que la gente entrara a los jardines cogiera flores y se la colocara en los sombreros a los soldados además jugaban con el agua de las fuentes cuando se les acabó la diversión pues volvieron al pueblo y pues se bebieron hasta el agua de los chancos en las tabernas ¿de acuerdo? vale y este es nuestro golpe de estado ¿qué ha pasado a la historia como motín de Aranjuez? pero pensáis que se quedaron en Aranjuez no la repercusión es bestial los alborotos se extienden a Madrid en Madrid se asalta el palacio de Buenavista se asalta el palacio de Grimaldi se asalta la casa del hermano de Godoy de Diego se asalta la casa de su madre la de su cuñado la del canónigo Juan Dulo la de Marquina la de Salazar la de Mejorada la de Finosa la de los ministros el palacio de Soler y el palacio de Caballero hasta el punto de que Alcalá Galiano dice todo fue talado muebles berlinas caballos mulas platas alhajas y cuanto tenías ¿vosotros no pensáis que si en Madrid se taló todo en Aranjuez no se tocó ni en una cortina? ya está dicho todo el caso absoluto pero es que también tienen que ir los amigos de Godoy entre ellos por ejemplo Moratín tuvo que ir porque tenía vecina en suerte que era cabrera dice anda este es amigo de Godoy y asalta su casa tiene que ir también pero es que es más se llegan a abrir las prisiones del Prado y de Puente de Toledo o sea se deja salir a los presos ¿para qué? pues para que las calles argan argan pero no solamente eso sino que este injusto de armario memorial se va a extender por toda España en cuestión de horas Santiago de Compostela Sevilla Cádiz Málaga Plasencia Alicante Valladolid Salamanca en Sanlúcar de la Navidad se quemó el jardín botánico que Godoy había hecho y en Badajoz se va a destruir el cabito va a destruir la pila bautismal donde se bautizó a Godoy o sea el odio hacia este personaje es bestial las cosas en Madrid y el alboroto general se van a mantener hasta el 22 porque el 23 entran los franceses y ahora pongamos muy rápidamente el motín de Anajué el motín de Anajué con realmente un verdadero motín porque el 21 de abril nos vamos a Toledo el 21 de abril ya han pasado bastante tiempo del motín de Anajué el 21 de abril y el 1808 llegan las tropas francesas a Toledo José Joaquín Santa María que es el el corregidor de Toledo en ese momento pues es afrancesado y pide a la gente de Toledo un hospedaje para las tropas francesas bueno la gente cuando se entera que tiene que meter soldados franceses en su casa se van por la noche a la casa de este corregidor José Joaquín Santa María allí empiezan a montar un tumulto bestial este hombre se asusta dimite y aún así la gente asalta su casa tiene que escaparse a la carrera pero no solamente asalta su casa sino la casa de los que también habían mandado anteriormente que él y seguidamente cuando esto han destrozado sus casas se van a la plaza de Zocobo a quinto de lluvio al Fernando VII los franceses vieron tal laboroto en Toledo que tuvieron que salir correndo vuelven días después con el triple de ejército y a Toledo se acaba más claro por unos días esto sí es un motivo popular esto sí en Ananjuez es un golpe de Estado no hay nada como poner una cosa en frente de otra como si fuera un espejo más adelante sabemos que llegamos al 2 de mayo comienza la guerra de independencia en Madrid aquí muy muy rápido el 5 de mayo se producirán las adicaciones de Bayona ¿de acuerdo? en la que Napoleón muy astuto engañará a Carlos IV a Fernando VII y terminará colocando en el Reino de España a José I ¿de acuerdo? y en esta guerra de independencia no me quiero extender porque quiero dejar el telón en otras cosas el final sabéis que Ananjuez va a formar un papel fundamental ese 25 de septiembre de 1808 cuando se cree la Junta Central Suprema que será la semilla de las futuras Cortes de Cádiz y de la Constitución de 1808 ¿vale? pero para ir bajando el telón con los campos bueno aquí tenéis a por todo ver que no os lo he puesto ¿vale? el 2 de mayo por supuesto ¿de acuerdo? vamos a bajar el telón con el final de todos estos personajes ¿qué fue de Fernando VII? ¿eh? bueno pues que pasa la guerra de independencia en Valencia al finalizar esta en 1814 y en España reconocido por el Consejo de la Agencia la corte de Cádiz ¿de acuerdo? cuando llega a Valencia firma un decreto de suspensión de la Constitución de Cádiz y restaura el absolutismo a grito de viva las caenas ¿eh? en 1820 se produce un pronunciamiento militar el de riego que le quita del poder se instaula el tendenio liberal él acepta la Constitución de Cádiz y los decretos allí firmados pero como buen conspirador que es va a hacer llamar a los 100.000 hijos de San Luis estos van a entrar que por cierto eran veteranos de la guerra de independencia española o sea no vinieron con unas ganas tremendas ¿vale? se van a vengar y en 1823 le van a instaurar otra vez en el trono a partir de entonces la década miñosa que ya sabéis que que bueno pues nos va a llevar a la independencia de los territorios americanos a la eliminación por ejemplo de la ley Sálica al final de su vida que va a permitir que reine su hija Isabel II pero que nos va a dejar como recuerdo de final de su vida pues una maravillosa guerra de la capitalista que son podríamos decir la primera guerra civil ¿de acuerdo? y este personaje ¿qué fue él? el Andoño Pascual bueno pues el Andoño Pascual cuando se lleva a la familia real queda como único representante de la monarquía española menudo representante ¿eh? tras el levantamiento del 2 de mayo se le llevan a Francia el 10 de mayo es recibido allí y se le concede tratamiento de alteza se le dan honores ¿eh? por su sangre claro por supuesto y además se le da una cuestión se arrenta desde entonces va a estar con su sobrino hasta que en el año 1814 ahí pues bueno él está dedicándose a la caza la jardinería la pintura los bordados ¿eh? a partir de la final de la guerra de independencia pues regresa a España y termina falleciendo el 20 de abril de 1817 en el escorial está enterrado por si queréis ir a la casa José Antonio Caballero agarraros con este ¿eh? José Antonio Caballero ¿qué fue de él? bueno pues el ministro de gracia y justicia después del motín de Ananjuez consiguió ser gobernador del Consejo de Hacienda y Consejo Privado pero estalla la guerra llega a las adicaciones de Bayona y cuando llega a las adicaciones de Bayona y se ve que el rey va a ser José I pues como buen chaquetero que es supo adaptarse a la situación se vuelve un afrancesado vamos el que más afrancesado de todos ¿no? encantado de José I tanto que el propio José I le nombra consejero de Estado después de la batalla de Bailén tiene que huir de Madrid y va a estar en funciones en Zamora y Salamanca cuando termina la guerra en 1814 por supuesto se han amistado con Fernando ¿no? va a ir al exilio con José I y va a volver a España en el trienio liberal o sea cuando cae esos tres años que cae Fernando VII pues se va a regresar a España y va a fallecer el 23 de febrero de 1821 pero si hay de uno que os va a gustar este vamos a ver es el zoñelario para Fossey Porto Carrero el famoso conde de Montijo ahora sí es conde de Montijo 15 de abril de 1808 es un dolor de cabeza para los franceses y después un dolor de cabeza para los españoles vamos a ver este hombre luchó contra el francés en Andalucía en Aragón en Zaragoza en el Ebro en Tudela en Uclés así hasta que en 1809 se pone al frente de un motín en Granada contra topas españolas que han perdido ¿vale? se le encarcela en Badajoz huye a Sevilla y en Sevilla monta un nuevo golpe contra la Junta Central Suprema ¿vale? y contra el Consejo de Regencia claro se le vuelve a encerrar y cuando se entera de que se le va a trasladar a Mallorca organiza un nuevo motín para escaparse se escapa cuando se escapa vuelve a Sevilla y se gana el favor de la Junta Superior de Sevilla para que le den el mando de la rebelión de la Serranía de Ronda o sea se pone a luchar contra los franceses otra vez ¿vale? viaja a Cádiz donde ingresa el ejército un conjunto de ejército que va a Extremadura allí crea un cuerpo de civiles armados esto de crear cuerpos de civiles a este se le da muy bien retomaría el mando retomaría el mando del Regimiento Provincial de Cuenca en 1811 y incansable vuelve a combatir en las Ampujarras después en Murcia después socorre Valencia toma parte de la batalla de Sagunto hace una incursión en Cuenca que llega hasta Soria y es derrotado luego ronda el Bajo Aragón es requerido en Alicante va a Alicante se involucra en la batalla de Castalla o sea un personaje de cuidado todo el día de motines pero es que más adelante ya en 1814 si, si esperad 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 que no ha terminado se retira a Granada por enfermedad allí se le nombra Mariscal de Campos en 1814 se le nombra Capitán General del Reino de Costa y Granada en 1815 se ha ascendido al Teniente General y esto para descarguir de culo en 1816 se le otorga la laureada de San Fernando ¿vale? por sus acciones en las Alucardas y en Sagunto con la vuelta de Fernando VII tras la guerra se mantiene en margen y cuando se descubre que tiene condiciones revolucionarias por lo que pudiera pasar y también forma parte de la masonería pues Fernando VII le manda a la cárcel claro llega a la subreglación de Riego y se le pone otra vez en libertad y se le nombra Capital General de Castilla la Vieja y como se aburre pues plantea la anexión de Portugal o sea vamos a meternos en guerra con Portugal bueno se le quita rápidamente el puesto y se destina a Murcia y de ahí pasa a Granada donde vuelve otra vez a cambiar de bando y se hace realista otra vez a favor de Fernando con la entrada de los 100.000 hijos de San Luis él no sabe dónde posicionarse está en un lado en otro juega con los realistas y juega con los liberales cuando ve que los 100.000 hijos de San Luis instauran el absolutismo pues él le pide al duque del infantado el mando del ejército para liberar a Fernando VII o sea que él sea el que más se va a posicionar por delante de todos este cambio continuo de la altades al final provoca que el propio Fernando VII no se fíe de él no me extraña y se tiene que retirar a Montijo a Badajoz allí en 1824 pues se ha fundido va a tener carencias económicas porque ha dilapidado toda la fortuna familiar y sufre una eniplegía en 1827 da muestra de estar perdiendo la razón y sufre otra nueva eniplegía que curiosamente le deja con dificultades en el habla o sea un personaje que ha ganado todo por la mentira le cuesta hablar aún así se vuelve a casar otra vez con una mujer que es de la madera bueno por último va a volver a Madrid en 1831 y va a fallecer el 18 de junio de 1834 sin descendencia qué personaje cuántos motivos cuántas batallas qué mentiroso qué conspirador y de este colocamos la capa al pregonero de las fiestas todos los septiembre vale pues es como si nos colocaran el tricornio de Tejero de 23F al darle pero bueno es un conspirador de todo el francés el embajador francés qué pasó con este hombre bueno pues el embajador francés por supuesto queda en gracia tras el motín de aranjo bueno a Francia es cesado se destierra a las tierras de Solón que son suyas y se aleja de la política hasta el año 1814 en el que regresa a París aprovechándose de la restauración él intenta ganar otra vez poder y en ese momento pues bueno no se cuenta con él ya está tachado por el fallo que tuvo en el motín de Anahual y se retira otra vez a sus tierras allí va a fallecer a los 90 años ciego se va a quedar ciego hay un montón de cartas y documentos sobre él en el archivo nacional francés de Diego Godoy no tengo ninguna imagen así que bueno voy a poner un poquito esto Diego Godoy ¿qué fue él? bueno Diego Godoy es liberado por Murat y llevado a Francia se le traslada allí allí va a pasar la guerra de independencia junto a Carlos IV y su hermano Manuel Godoy y al finalizar la guerra de independencia pues se instala en Roma y va a mandar varias solicitudes en 1816 el 19 el 33 el 40 solicitando volver a España o sea que se le permita volver por supuesto todas fueron rechazadas la última se mandó en 1841 y volvió a ser rechazada así que finalmente termina muriendo en la Toscana en una ciudad que se llama Lucca en cuanto a María Teresa Fobi Miratoledo tras el motín de Ananjuez junto a su hermano el cardenal ¿de acuerdo? bueno allí pues cuando estalla la guerra de independencia va a terminar en Cádiz va a ser pues va a participar va a ser testigo directo de aquellas cortes de Cádiz y la elaboración de la constitución pero terminada la guerra pues va a ser confinada en Guadilla del Monte ¿por qué? porque su hermano va a caer en desgracia ante Fernando VII por haber defendido la constitución ¿vale? en 1823 por haber apoyado a los liberales tiene que ir a París y allí pues bueno va a vivir un desagradable romance con un coronel llamado Mateos en el que la va a quitar todo su dinero y encima la va a maltratar finalmente va a fallecer de cáncer de matriz y el 24 de noviembre de 1828 será enterrada en el palacio de Guadilla de Monte todavía está enterrada aquí ¿de acuerdo? y bueno finalicemos nuestra historia tras el motín de Aranjuez Godoy será encerrado en la torre de Pinto y después en el castillo de Villaviciosa Odón custodiado por su amigo el marqués de Castelar que se le había jugado en el motín de Aranjuez así hasta que Napoleón le reclama a Bayona cuando llega allí va a ser recibido con honores y allí va a permanecer hasta el fin de la guerra en el momento en que se va a trasladar a Marsella tras la caída de Napoleón va a ir a Pesaro y después a Roma Godoy siempre estuvo perseguido por Fernando siempre de hecho intentó comprar el principado de Basano para hacerse ciudadano romano y así evitar esa persecución de los fernandinos o sea era hazaña ya después tiempo después va a terminar en el palacio de Barberini junto a los reyes porque nunca abandonó a Carlos IV María de Palma lo cuidó como si fueran sus padres cosa que nunca había hecho Fernando y esto demuestra una lealtad un sentido del deber y un honor que no ha tenido nadie nadie los ha acompañado hasta su muerte María de Palma muere el 2 de enero y Carlos IV el 19 de enero de ese 1800 de enero bueno tras la muerte de estos va a volver a París a París en 1830 recordad que su mujer le haya muerto con lo cual se va a casar con Pepita y una vez en la capital francesa pues bueno su mujer Pepita Tudó pues le va a decir que inviertan el dinero que tiene por ambiciones suyas en temas empresariales pero todas las empresas que ha cometido salieron mal así que tuvieron que venderlas para pagar las deudas y también pedir dinero a su hija Carlota así que esto también era enemista con su hija ¿de acuerdo? la pareja dados estos problemas económicos se termina distanciando así que bueno en 1835 ya muerto Fernando VII Pepita Tudó que ya tiene una distancia con él importante pues le va a pedir el poco dinero que les queda le va a decir dame tu dinero me voy a España y yo desde Madrid lucho por tu causa para que tú se te perdone y puedas volver bueno lo que hizo Pepita fue venir a España ganase todo comprarse una casa la calle Fuencarral gastárselo en fiestas vivir plácidamente con el dinero que quedaba hasta que en el año 1869 con 90 años de edad ya pues se va a incendiar las ropas con una vela y por las heridas que va a sufrir va a fallecer está en el sacramental de San Isidro también por si queréis ir a ver a Pepita aquí la traje ¿de acuerdo? en cuanto a Godoy una vez más siendo más honorable porque prometió a Carlos IV que no hablaría mal de su hijo hasta que éste estuviera muerto en 1836 empieza a publicar sus memorias Fernando VII ya muerto en 1833 las memorias se van a publicar en varios capítulos hasta 1842 ¿de acuerdo? bueno y de esta manera vamos a llegar prácticamente al final a una curiosidad es que aquí en Ananjuez tal vez se hayan tapado por interés o simplemente por que se han ignorado mira Godoy no tiene dinero en Francia además hay mucha gente ya quien le reconoce y en varias entrevistas se van a encontrar en el jardín de las tuyerías se va a encontrar con Ramón Mesonero Romanos estas anécdotas las cuentan en memoria de un sesentón natural y vecino de Madrid y allí pues bueno Manuel que no lo reconoce nadie se dedica a ver a los niños jugar nadie sabe que tuvo una importancia bestial no solamente para España sino para Europa bueno tanto se apiada de él que Mesonero Romanos cuando vuelve a España se entrevista con Isabel II y la viene a decir oye basta ya basta ya de esto ¿de acuerdo? bueno pues aquí viene la sorpresa porque a partir del 30 de abril en 1837 ya había ya existido una resolución del Ministerio de Hacienda para la devolución de sus bienes y la restitución de todos sus títulos en 1844 se había hecho efectiva esta resolución pero si hay una sorpresa es esta el 31 de mayo de 1847 Isabel II firma un real decreto la propia reina firma un real decreto para que se le devuelvan todos sus títulos riquezas y se le permita volver a España si yo firmo un real decreto devolviéndole sus títulos sus riquezas y permitiéndole devolver a España significa que estoy reconociendo que todo lo que se hizo en Agajuez fue un golpe de estado fue un justo se nos acaba de caer todo ¿verdad? bueno aquí lo tenéis un poquito más cerquita finalmente el regreso nunca fue posible por supuesto ¿por qué? porque Manuel ya no tenía dinero y además seguía teniendo muchos enemigos mucha gente que le habían contado las mentiras y les había creído así que Manuel Godoy ya achacado por la enfermedad de una avanzada edad 84 años fallecería el 4 de octubre de 1851 en París sin levantar ni entre la presa de París ningún interés a la única persona que había respetado a Napoleón no levantó ningún interés pero es que además sus restos por falta de dinero fueron enterrados en la cripta de la iglesia de San Roque de París no tenía dinero ni para comprarse un nicho tiempo después uno de sus últimos banqueros con los que habían trabado aquí estar va a terminar comprando un lugar reducido un espacio muy reducido en el palacio en el cementerio del este en Peril-Lasier aquí estoy yo de jovencito sin barba pues me he costado encontrarle toda una mañana mi mujer ya se quería ir allí es un cementerio gigantesco curiosamente como venganza de los franceses están señaladas todas las tumbas y Godino aparece en el itinerario de más de 90 tumbas ¿de acuerdo? es la propia venganza que tiene la historia y lo injusto que es yo lo encontré de casualidad me he llegado toda la mañana me senté en un gordillo a beber agua me quité las zapatillas era mes de julio y al fondo vi esa bandera de barajón manchada y esa españa que como veis está llena de su ciudad y dije ahí tiene que estar salí corriendo entre las lápidas y me lo encontré ¿de acuerdo? por supuesto le presenté mis respetos finalmente voy a dar mi conclusión y va a ser muy breve mirad he expuesto una variedad de datos se podrían exponer todavía más son ustedes los que tienen que sacar sus propias reflexiones y sus propias conclusiones yo por mi parte y como digo siempre no puedo hacer ver a quien no quiera abrir los ojos yo esto lo repito lo he repetido lo repito ahora y lo repetiré incluso lo ampliaré más ¿de acuerdo? pero si no queremos ver la verdad no puedo hacer nada mirad jamás hubo ningún motivo lo que aconteció fue un golpe de estado en el que un hijo el día del padre 19 de marzo de 1808 dio un golpe de estado para quitar la corona a sus padres y un grupo de nobles que traicionaron a España engañando al pueblo de Ananjuez para hacer caer al hombre más importante y al único que se había dado cuenta de la que se nos venía eso fue lo que realmente ocurrió pero ojo está en un min de conclusión así que bueno para terminar yo sé que tenéis muchas preguntas os digo lo que yo como voy a bajar las escaleras vuestro soy disponid de mí como queráis pero sin ultrajarme aplausos aplausos y no 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 no